Pero ahora nosotros tenemos que irnos a la calle. Exactamente, porque está nuestro compañero Juan Alba en lo que va a ser una de las noticias del día. Te saludamos Juan, bienvenido a Info Amanecer Federal, Claudia Ezequiel. ¿Qué tal Ezequiel, Claudia? Muy buenos días para ustedes. Exactamente, en estos momentos enfrente del Tribunal Oral Enlo Criminal Federal de aquí de la ciudad de Resistencia, donde hoy al mediodía va a pasar la noticia por este lugar, teniendo en cuenta que se va a conocer finalmente la condena para los implicados en la causa PIM. Recordemos que en esta causa están implicadas Aida Ayala, Jacinto Zampallo y otras nueve personas que desde el 2018 están siendo investigadas por asociación ilícita, fraude justamente contra el Estado y diferentes hechos que se habrían realizado en el entonces municipio que estaba bajo el mando de la ex intendenta Aida Ayala. A las 12 de mediodía están citados los jueces, los fiscales, los abogados, quienes justamente van a presenciar este momento para ver finalmente qué es lo que determinan los abogados, si van a ser condenados o no, quiénes son culpables o no en esta causa, que mantienen en vilo a la ciudad de Resistencia, a la provincia del Chaco, por qué no también. Bueno, los fiscales pidieron 10 años de prisión para los principales implicados en la causa, es decir, a quienes los consideran que son los autores de esta asociación ilícita, estamos hablando de Aida Ayala, Jacinto Zampallo, que encabezan prácticamente el listado de los implicados, y la condena máxima que se ha pedido por parte de los fiscales, reitero, es 10 años de prisión y la inhabilitación total de ejercer cualquier cargo público, es decir, que eso no tiene fecha de finalización, lo que se están pidiendo es que no vuelvan a tener ningún cargo político nunca más, eso es lo que han presentado, reitero, los tres fiscales, a los tres abogados que van a tomar esta decisión finalmente si condenan o no. Las 12 del mediodía, reitero, hay un tiempo, es acá justamente en el Tribunal Oral, en lo Criminal Federal de Resistencia, hay un tiempo que se le da a los medios de comunicación, a la prensa que llegue a este lugar, van a tener la posibilidad de sacar algunas fotografías, hacer unas imágenes fílmicas, luego le van a pedir que se retire de la sala donde se va a estar desarrollando este proceso de juicio, una vez finalizado, vamos a ver si se puede tener el contacto o no ya con los condenados, y dependiendo también la condena que consideren los abogados. Se estima que alrededor de las 13 horas se va a estar conociendo recién la condena, no va a ser largo de todos modos, porque ya es un proceso que se venía realizando hace algunos días, por lo tanto ya no queda nada más que escuchar qué es lo que deciden los abogados, los alegatos, todo lo demás ya se hicieron en otras instancias. Una causa que ya viene de hace varios meses tratándose, y que en este caso finalmente se va a conocer justamente qué van a definir los jueces, se fue trasladando porque se esperaba que sea durante esta semana, pero pasó para este día viernes recién, así que vamos a estar en vivo y en directo justamente, y Juan, obviamente vas a seguir de lleno cada uno de los casos. Seguramente también te vas a encontrar con Aida Ayala cuando esté ingresando en el Tribunal Oral, en lo criminal federal. Sí, exactamente, se estima que alrededor de las 11 y media ellos ya estén llegando hasta este lugar, Aida Ayala también con las otras nueve personas que están involucradas en esta causa estén llegando hasta este lugar, por lo menos hasta ahora no tenemos la información si algunos van a presenciar esta sentencia a través de vía Zoom, donde conocían los alegatos, muchos de ellos, como por ejemplo Jacinto Zampallo, que prácticamente nunca vino presencialmente aquí al Tribunal. Casi siempre lo hizo a través de vía Zoom, bueno, vamos a ver si lo va a hacer en la jornada de hoy o no. Desde marzo del 2018 justamente se lo está investigando, les quiero comentar que la investigación es respecto de la ex intendenta Zampallo y Daniel Fischer, también el doctor Daniel Fischer, quienes fueron y forman parte de esta causa, es por la asociación ilícita, es una de las imputaciones que realmente se le están investigando, pero son varias, por ejemplo, empresarios, proveedores de la municipalidad, funcionarios y personas de su entorno por maniobras compatibles, con lavado de activos provenientes de delitos de corrupción, fraude a la administración pública, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita. Por todo eso se lo está por condenar hoy a estas nueve personas. Por eso reitero, no es que estamos hablando solo de una asociación ilícita que habría encabezado ahí de allá la foto con Jacinto Zampallo y el doctor Fischer, sino otras cantidades de irregularidades que se han cometido en la municipalidad de resistencia y cuando los fiscales comenzaron a investigar este caso en el marzo del 2018, comenzaron a encontrarse con todas estas irregularidades, compras de camiones que nunca existieron. Es decir, hubo una inversión en una compra importante de una cúpula de camiones que creo que en ese entonces era para utilizarlo en la basura, pero resulta que esos camiones nunca llegaron. Bueno, de así comenzó la causa y que finalmente en la jornada de hoy vamos a ver en qué termina. Juan, por el momento, ¿alguna actividad policial, alguna custodia que veas con respecto a lo que es el tribunal oral o por allí se puede circular de manera cotidiana, de manera normal por el momento? ¿Hay alguna actividad policial, algún cordón o algo? No, 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 solo la custodia de Gendarmería, que siempre está aquí enfrente del Tribunal Federal, o justamente por ser un tribunal federal siempre hay presencia de Gendarmería que están custodiando el lugar, pero bueno, vamos a ver más en el horario, estamos bastante tempranas nosotros todavía, cuando ya se supo hacer que llegó ahí Dayala también con los condenados a este lugar, hubo un poco más de presencia policial, así que yo estimo que va a ser lo mismo, más que nada la federal es la que va a actuar en caso de que se los requiera, así que bueno, pero el tránsito también totalmente normal en la zona, no creo tampoco que interrumpan el tránsito, tienen de hecho estacionamiento en el lugar para los vehículos oficiales de quienes trasladan a los condenados en frente del tribunal, así que no creo que sea necesario realizar un corte. De todas maneras, eso se va a estar dando a conocer más en el horario específico de la hora de juicio. Bien Juan, muchísimas gracias, ya enseguida vamos a volver con vos, con el tíder novedad por supuesto, te vamos a dar prioridad absoluta con lo que va a ser la noticia del día. Muchas gracias Juan. Por favor chicos, hasta luego. Ahí lo teníamos en la calle a nuestro compañero, desde el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Ciudad de Resistencia, con respecto a lo que se va a conocer hoy, la causa PIM, la causa política y judicial más importante en los últimos tiempos, porque involucra a una ex intendente de la Ciudad de Resistencia, también parte de lo que fue la legislatura en particular de la provincia del Chaco. Por otro lado, algunas personas que están muy ligadas al ambiente político y económico y poderíos importantes en la provincia del Chaco, Jacinto Sampallo, Fischer, otras personas más, en las cuales se los culpa de una megaestructura ilícita, incumpliendo los deberes del Estado, por lo tanto, esta tarde, alrededor de las 13 horas, dijo Juan, se va a conocer la sentencia. 10 años de prisión se pide para ir allá a la hija de Jacinto Sampallo, por su parte, a Fischer, 8 años, y otros acusados más, en su total, 15 en particular, y veremos cómo seguirá durante la jornada de este viernes.